El brócoli, el brócoli es una verdura perteneciente a la familia de la col, que junto a la col de Bruselas, la coliflor y la col verde, entre otras, se consideran plantas brásicáceas. Estas verduras se caracterizan por su fuerte olor a la hora de cocinarlas. El brócoli también es conocido como brécol, bróquilo bróculi en algunas zonas. Características del brócoli, el brécol, dentro de las verduras, pertenece concretamente al grupo de hortalizas y pese al particular olor que produce al cocinarse, el suave sabor del brócoli y sus múltiples propiedades lo han convertido en el alimento estrella de muchas recetas sanas y dietas para bajar de peso. Por fuera, el brócoli se parece a la coliflor, pero a diferencia de esta verdura el brécol es verde normalmente, aunque existe algunos tipos de brócoli que son de color azulado morado. Beneficios del brócoli, el brécol sirve para bajar la tensión arterial y aportan una gran cantidad de hierro, por lo que es recomendable para las mujeres durante la menstruación. Es una de las verduras con más cantidad de vitamina E además, sus principios activos ayudan a combatir y prevenir el cáncer. Las propiedades del brócoli también ayudan a mejorar los estados de estrés y su fibra es beneficioso para las personas diabéticas. Contraindicaciones del brócoli, hay que tener cuidado con el consumo de brócoli si se están tomando algunos medicamentos, como las recetadas para problemas respiratorios crónico porque puede reducir sus efectos, o bien medicamentos anticoagulantes, ya que uno de los principios activos del brécoli interviene en la coagulación y circulación sanguínea. Si tenemos tendencia a sufrir problemas gastrointestinales hay que evitar el consumo de brócoli ya que puede ocasionar flatulencias y digestiones difíciles.